Hacemos contacto a esta hora también con Sofía Lacayo. Sofía es comisionada, recién electa en la ciudad de Sweetwater y representa a la comunidad nicaragüense. Por supuesto que fue una de sus banderas en esta campaña hacia la comisión de Sweetwater. Sofía, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la oportunidad de estar con todos nuestros oyentes y también con nuestros residentes de la ciudad de Sweetwater y también del sur de la Florida. Seguro. Sofía, este tema de la visita de Reina Rueda, una abierta simpatizante y representante del régimen orteguista en la ciudad de Miami, en esta reunión de alcaldes, que no solamente qué opinión le merece a usted, sino a la comunidad nicaragüense con la que haya tenido oportunidad de hablar. Claro que sí. En primer lugar, mi repudio y el rechazo absoluto a cualquier actividad y participación de compinches y cómplices de la dictadura Ortega Murillo y sus secuaces, corruptos sin escrúpulos por ser parte de la historia de asesinatos a nuestros hermanos nicaragüenses, con la sed de poder de enriquecimiento ilícito, comenzando en gobiernos municipales sandinistas, como es representada por la señora Reina Rueda, hasta la presidencia genocida de Daniel Ortega. Obviamente, uno de los puntos más importantes que estuve en mi campaña fue ir en contra de los políticos corruptos, ir en contra de todos estos políticos que solamente lo que hacen es enriquecerse de manera ilícita. Y otro punto importante ahora es que tengo que ser la voz cantante para poder ir a hacer la denuncia directamente ante nuestro mayor del condado de Miami-Dade, el señor Carlos Jiménez, porque ellos son responsos, pero definitivamente ellos tienen que tener conocimiento y la organización de quiénes son los alcaldes de manera internacional que están llegando al estado de la Florida para poder ser parte de este evento. Claro. Ahora, Sofía, reiterando las palabras suyas, va a ponerse en conocimiento, digamos, a nombre de Sofía Lacayo, comisionada de la ciudad de Sweetwater, una posición clara, enérgica, representando a los nicaragüenses, protestando por la presencia de esta mujer. O sea, ¿podemos esperar que en las próximas horas usted le entregue esta notificación o por lo menos una llamada telefónica al alcalde? Efectivamente, yo ya hice mis primeras gestiones. La primera gestión lo hice con mi alcalde de la ciudad de Sweetwater, con el apoyo principal de nuestra comunidad, que es así como todos los electores de las ciudades son los que llevan a nuestros candidatos a lo que es una elección. Así que tenemos en el condado de Miami de ahí 190 mil nicaragüenses votantes activos y es la voz en el cual tenemos que levantar para poder de esa manera ejercer nuestros derechos como votantes. Así que el segundo paso que hice fue enviarle un e-mail al honorable mayor, en el cual estoy esperando respuestas para que ellos me puedan invitar al evento y de lo contrario pues iré personalmente al evento para poder hacer la denuncia de manera personal y presentar una carta donde estamos con el repudio total de toda mi comunidad con referente no al evento sino a la participación de la señora Reina. Claro, indudablemente es Sofía Lacayo, recién electa, comisionada por la ciudad de Sweetwater, representando a la comunidad nicaragüense por sus raíces, por su familia nicaragüense, obviamente corre por su sangre familia nicaragüense y por ende ha tomado la representación de esta importante comunidad aquí en el sur de la Florida. Sofía, muchas gracias por atender esta llamada de Noticias 710 y estaremos al tanto de cómo evoluciona esta denuncia. La denuncia frente a la alcaldía del condado de Miami-Dade. Así que gracias Sofía por estar con nosotros. Una cosa, quería también agregar, Rodrigo, que mi deber es pronunciarme como servidor público electo para la ciudad de Sweetwater, Florida y en representación de mi comunidad nicaragüense en la Florida, su inmediata expulsión del evento y al Departamento de Estado que se le revoque la visa americana, ya que en los Estados Unidos no patrocinamos terroristas ni violadores de los derechos humanos, creemos en la democracia y la libertad y no en las dictaduras comunistas que esta mujer Reina Rueda representa.